Jorge Rivera, director de vecinales de la ciudad de Cutralco, nos comenta la nueva sede próxima a inaugurar del barrio Sani y también lo progresivo que va el trabajo del barrio Cooperativa también para tener su sede barrial. Sí, estamos ya finalizando ya la obra de lo que es de un edificio nuevo en el Sani y donde, bueno, están finalizando las obras de la red de gas, así que creo que muy pronto ya vamos a estar justamente con la inauguración del centro comunitario. Rivera, ¿es el único barrio que en este momento ordenó centro comunitario o hay algún otro que tenga este con las mismas condiciones? Por ahí el que está con las mismas condiciones es el barrio Cooperativa, que bueno, que también la comisión ha hecho gestiones en el municipio, donde, bueno, como es de público conocimiento, hay muy poco espacio público por ahí para poder llevar adelante una obra de un centro comunitario, así que bueno, se está trabajando en ese tema y bueno, creo que uno de los barrios que también está necesitando un espacio físico donde la comisión pueda llevar adelante sus actividades, ¿no? Otro gran esfuerzo también fue el que hicieron a través de la dirección de vecinales del municipio en hacer la sede de la colonia 2 de abril. Sí, también ya cuentan con un edificio propio y bueno, también están llevando adelante actividades en el barrio y bueno, también hemos trabajado durante esta gestión, por ahí siempre acompañando al intendente, donde, bueno, hay muchos centros comunitarios que se han puesto en condiciones, donde también están llevando adelante con normalidad las actividades, ¿no? Actividades que se realizan con talleres del municipio, obviamente, y también, muy importante, lo que se va a realizar el martes en el barrio Sáenz, con una muy buena predisposición por parte de Persistir, que van a estar convocando al barrio Belgrano, al barrio San Martín también, en un área importante para tener contacto con los vecinos por el tema de adicciones. Sí, realmente son actividades muy importantes y bueno, pedirle a la población que participe de este tipo de actividades, que bueno, tanta falta le está haciendo a ambas ciudades, ¿no? Que es justamente trabajar fuerte y bueno, trabajar en prevención, sobre todo, que tanto hace falta, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Nosotros recorriendo los barrios, los presidentes los manifiestan que tienen una asidua concurrencia hacia esta dirección, porque están trabajando en conjunto con el tema de los contenedores, para la concientización de los vecinos de las zonas de parquizados, en la basura. ¿Es un trabajo que se hace en conjunto, Rivera? Sí, nosotros estamos acompañando todo lo que es gestión de todos los presidentes de barrio y bueno, realmente se ha conseguido justamente poder tener una dirección activa y sobre todo en contacto con todos los presidentes de los barrios y que bueno, que ellos se acercan, siempre encuentran las oficinas abiertas a partir de las 7 y media de la mañana y bueno, muchos presidentes de barrio se han acercado y bueno, justamente nosotros estamos para acompañar su gestión, ¿no? Hay un sector de Cutralcó, el Neuenché, es una zona bastante neurálgica realmente, donde también ustedes contemplan la posibilidad de lo que es roperos comunitarios, hay algunos sectores también de las sedes barriales que depende de desarrollo social que también tiene comedores en los distintos sectores. Se realiza con total normalidad porque siempre se destaca la limpieza de los lugares y eso quiere decir que un trabajo en conjunto hace bien. Sí, justamente se trata de eso, de que cada presidente de barrio pueda llevar su gestión lo mejor posible y sobre todo, bueno, el acompañamiento desde el municipio que viene desde aquí, desde la dirección de Vecinales. Y bueno, si bien hay comedores, también están funcionando en algunos otros barrios, como por ejemplo el barrio General San Martín, que está trabajando fuerte con la copa de leche y también con un trabajo muy lindo social que están haciendo, que justamente se trata de poder asistir a gente con problemas importantes, que también está funcionando un ropero allí en esta comisión y también, bueno, están llevando adelante con esfuerzo propio un comedor donde justamente están preparando vianda y repartiéndole a la gente, pero bueno, sería mejor que ustedes puedan charlar con la presidenta del barrio General San Martín. Y bueno, y hay otros barrios que también se están acoplando a este tipo de actividades que justamente en estos tiempos es tan necesario, ¿no? Ustedes desde la dirección colaboran con todo lo que es los artículos de limpieza para la sede, Jorge. Sí, nosotros colaboramos, asistimos sobre todo con artículos de limpieza y también con todo lo que es gestión de edilicia de los centros comunitarios. También nosotros estamos acompañando fuertemente, que bueno, que justamente es el mandato que nos ha dado el señor Intendente y que nosotros, bueno, tratamos de cumplir a lo que por ahí nos mandan, ¿no? Ansiosos entonces de su dirección para cumplir lo que ocurrió en el Sani, con su sede propia, ojalá ocurra pronto lo del barrio Cooperativa. Sí, nosotros le hacemos mucho hincapié a los presidentes del barrio, que bueno, que hagan la gestión y también nos comuniquen a nosotros para nosotros acompañar la gestión y por ahí no hacer tan engorroso el trámite, ¿no?